El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC-EP, impulsa la interconexión eléctrica Ecuador-Perú a 500.000 voltios. SELEC-EP es responsable de la generación y transmisión de energía a escala nacional. A través de su unidad de negocio Transelectric, expande la autopista eléctrica del país, una red denominada Sistema Nacional de Transmisión. El nuevo sistema de interconexión Ecuador-Perú a 500.000 voltios mejorará la calidad del servicio en el Sistema Nacional Interconectado de Ecuador y garantizará la integración de los futuros proyectos de generación que se desarrollan en la zona suroriental del país. El nuevo sistema de interconexión Ecuador-Perú a 500.000 voltios atravesará las provincias de Guayas y El Oro y estará conformado por las siguientes obras. Línea de transmisión Chorillos Pasaje Frontera Perú, de 280 kilómetros, que parte desde la subestación Chorillos ubicada en Guayaquil. Subestación Pasaje a 500.000 y 230.000 voltios. Este nuevo sistema de interconexión binacional beneficiará a los 17 millones de ecuatorianos. La inversión del nuevo sistema de interconexión Ecuador-Perú es de 300 millones de dólares y se ha solicitado financiamiento al Banco Interamericano de Desarrollo BID por 250 millones. La nueva obra permitirá realizar intercambios energéticos entre Ecuador y Perú para aprovechar la complementaridad hidrológica basados en acuerdos comerciales y regulatorios de integración regional. SELEC-EP ha desarrollado el estudio de impacto ambiental del proyecto, que actualmente se encuentra en evaluación por parte del Ministerio del Ambiente y Agua para el proceso de obtención de la licencia ambiental, requisito básico para iniciar la construcción de la obra. Gracias por ver el video.